Ahí, ¿cuánto le va a servir? Diez pesitos. Diez pesitos. En esa bolsita de huevo, ¿cuánto es? Digo, para saber precios. Diez pesitos. Platíqueme un poquito qué onda con su negocio. Yo pensé que vendían taquitos. No. Este, como en la Ciudad de México, ¿no? Taquitos de guisados, pero no. Aquí es todo para llevar. Sí, es para llevar. Como una cocina económica. Sí. ¿Verdad? Y todo bien calientito. Oiga, ¿qué hay que tener? A ver, muéstrame. Este, mire. ¿Y cómo sirven las cosas? Las sirvo en bolsita. En bolsita. Este, de 15, 20 pesitos para arriba. ¿Barato? Sí. Hay este chicharrón, hay chuleta, hay este lentejas. Este es chicharrón. Chicharrón durito. Ajá. Aquí hay chuleta con papitas. Ok. Y de qué lado lentejas. Lentejas, deshebradita de puerco en pasilla, longaniza con nopales. Todo calientito, joven. Ahí hay prensado. Ok. Tenemos allá huevo. Huevito. Costilla con nopales. Deshebrada de pincel salsa roca. Oiga, se me suabo la boca y vende de todo. De todo. A tienda, a tienda. No le interrumpan. Frijolitos. Frijolitos. Vean a mí. Ahí, ¿cuánto le va a servir? 10 pesitos. 10 pesitos. Oiga, bien económico. Bien económico, rico, casero. Todo recién hecho. Lo que el señor se compre, yo se lo invito. Huevo. Muy bien. Usted pida que se aproveche. Claro, ya. Que se aproveche. Huevo. ¿Qué más? Otra flojita. ¿Otra cosa? Pues veme. Aprovechando la brojita. Es brojito. En esa bolsita de huevo, ¿cuánto es? Digo, para saber precios. 10 pesitos. Es bien barato. Llévese más. ¿Qué se le antoja a un postrecito? ¿Esto qué es? Ensalada de manzana. Ensalada de manzana. Chilaquiles, jefe. No, pues veme. Échale, échale. ¿Qué más? Aprovecho. No, no, ahorita ya. ¿Te gusta el camote? También, sí. ¿Cómo lo? ¿Se lleva camotito? Sí, de una vez. Bueno. ¿Sí? Ya dijo. Vean, amigos. Entonces, ¿esta bolsita de arroz, cuánto vale? 10. 10 pesos. Vean. Oiga, entonces, ¿aquí con cuánto come la gente? Con 50 pesos. Y bien llenos, ¿verdad? Sí, no sé si está bien lleno. Vean, amigos. Acá tenemos los chilaquiles. ¿Aquí qué tenemos? Coliblor. Coliblor. Chiles de relleno. Acá chile relleno de chiquitos. Toquizas de papas. De papas. Y vean, amigos. Pues todo esto. Claro que sí, joven. Chicharroncito duro. Oiga, jefa, ¿y cómo se llama usted o el negocio? Este, mire, yo me llamo Irma. Ajá. Sirva para servirle y mi esposo se llama Raúl. Raúl. ¿Y dónde los encuentran la gente? ¿Cómo los ubican? Estamos aquí en Plaza Gavira. Ajá. A la salida del mercado. Oiga, también un tío para la gente que viene a turistear. Que si no hay mucho presupuesto, pues que se vengan aquí. Que vengan aquí. No hay necesidad de irse a los restaurantes. No, no tenemos tortillitas aquí, pero se las conseguimos. Ánimo. Nada más que se vengan y aquí les servimos lo que les guste. Sí, sí, sí. ¿Ya pidió chilaquiles, jefe? No, chilaquiles. Chilaquiles no. ¿Con eso el arma? Sí, yo con eso ya comí. ¿Te lo dejo ver? Yo con eso ya comí el día de horas. Muchas gracias a todos. Ánimo, ánimo, jefe. ¿Usted qué se dedica? No, yo aquí ando acarreando. Ah, ya. Aquí me pongo a acarrear aquí. Fíjense, ¿cuánto fue? 30 pesos. ¿Y qué se llevó? Se llevó chicharrón duro y chilaquiles. O sea, él ya con eso desayunó bien. Sí. Bien barato ya. No, 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 no. Bueno. Miren, son 20, son 30, 50, 60, 70. Ánimo, yo se los pago. Sí, está bien. No, 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 está bien. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Sí, ahí nos vemos mañana. Está bien. Oiga, y se ve todo bien rico y huele muy sabroso. Sí. ¿Dónde Mero está ubicada? Estoy aquí en la plazuela de Gavira. Plazuela de Gavira. Así, aquí es como un andador, ¿no? Sí. Un pasajito, vean, amigos. Un pasillito y aquí la encuentran a usted. Aquí me encuentran. Cuando gusten, aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Oiga, ¿los huevitos los pelan o así van? No, así o si gusta, le quito la cascada. Ah, ok, yo creo que está perfectísimo. Patrón, muchas gracias. Igualmente, aquí estamos para servirles. Bueno, amigos, aquí les dejo este lugar, sí. No, 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 no.